Hoy día, bajo la apariencia de una vacancia, se está desarrollando un procedimiento para tomar el poder. Y eso obviamente se nota en cada uno de los pasos que los promotores principales de la vacancia han dado. Ahora, el grupo fujimorista, una vez que sale el papelito de la Comisión Lavallato que imputaba malos manejos a la empresa del señor Pedro Pablo Kuczynski, sale y hace una conferencia de prensa amenazando al señor Kuczynski a que renuncie hoy, decía, porque mañana le cortamos la cabeza, lo vacamos. Como esto no sucedió, se presentó una moción de vacancia firmada por la izquierda por el fujimorismo y el APRA. Ahora, presentada el viernes pasado, el mismo viernes pasado, se da cuenta al Parlamento y a las dos horas se está poniendo a debate la admisión a discusión de esta moción de vacancia. Hecho inusual, hecho irregular, hecho inconstitucional, que se ha desarrollado en este Parlamento por única vez. Porque lo normal, señores parlamentarios, y la razón así lo dice, se pone en conocimiento del Parlamento una moción y a los días se pone a debate para que el pueblo del Perú pueda saber, para que los parlamentarios estudien una situación tan delicada como es presentar la vacancia de un presidente de la República y para que uno y cada uno de los congresistas pueda decidir la posición a tomar. Pero no, el mismo día viernes, con desesperación y una celeridad dictatorial, este Congreso dio el primer paso de la moción de vacancia. De una moción de vacancia, que tiene párrafos plagiados de libros de profesores universitarios. De una moción de vacancia, señores congresistas del fujimorismo, que dice que la vacancia sirve para adelantar las elecciones. Y ahí está la situación que los desenmascara a ustedes. Ustedes no quieren sancionar la incapacidad moral de un presidente. Lo que están pretendiendo es tomar el poder a toda costa. Porque la vacancia no sirve para adelantar elecciones. Eso no dice la ley. Eso no dice la Constitución. La vacancia sirve para sancionar a un presidente que ha cometido una grave infracción. Y así, señor presidente, esa moción ha ido caminando hasta llegar al día de hoy. ¿Y qué está sucediendo con esta moción de vacancia, señores congresistas? ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que no están dando los plazos correspondientes para que se produzca un procedimiento razonable y tomar una decisión o un asunto tan delicado como es una vacancia. No les interesa a ustedes la situación moral ética. No les interesa. Les interesa el poder por el poder. Y vamos a los hechos. No a improperios, como algunos dicen. Los hechos, señores congresistas. Y comenzaríamos con la Comisión de Ética. Muchos de ustedes han llegado denunciados a la Comisión de Ética del grupo Fujimorista. Y debiendo investigar y sancionar, los han blindado y los han absuelto. Les han dicho que son unos angelitos que no tienen nada que responder. Y podemos tocar caso por caso. Bueno, se ha sancionado algo. ¿Dónde está la moralidad de ustedes si su presidente de la Comisión de Ética es Fujimorista? ¿Dónde está esa ética, esa lucha por la verdad, por la legalidad, por el Perú? No les interesa a ustedes eso. No les interesa. Y por eso, las fuerzas democráticas de este Congreso se fueron de esa Comisión de Ética que es una pantomima. Es una verdadera pantomima. Es una fachada de Comisión de Ética. Y se han quedado solos el Fujimorismo acompañado de su socio, el APRA. ¿Les interesa la moralidad, señores parlamentarios? Cuando no sancionan la falsificación de títulos profesionales, la falsificación de certificado de estudios, el lavado de activos, la coima entregada. ¿Les interesa la moralidad de la incapacidad? No, porque ustedes han blindado y han dicho que no pasa nada en estas acusaciones que han llegado a la Comisión de Ética. Y suena mal al oído de los peruanos que ustedes se paren hoy día y digan, por la moralidad del Perú, por la conciencia del Perú, por el futuro del Perú, por la lucha contra la corrupción en el Perú. Suena mal. No hay sintonía con el pueblo. No hay sintonía con el pueblo, señores Fujimoristas. Y también le decimos al APRA. Porque el señor Klimper, vuestro secretario general nacional del partido, el señor Klimper, ha sido auditor de la empresa Grañi Montero, socia de la corrupta Odebrecht. ¿Y dónde está el señor Klimper? En la centraña misma del Fujimorismo, secretario general nacional, representante del Fujimorismo, uno que es partícipe de la gran corrupción de Odebrecht. Ahí está al lado de ustedes, parte de ustedes, representante de ustedes. Entonces, ¿cómo se puede decir que se lucha contra la corrupción así? Sí, pura demagogia, pura palabrería barata. Es lo que nosotros estamos escuchando el día de hoy. Pura palabrería barata. Y sigamos, señores. Quieren asaltar las instituciones del Estado. Se ha dicho que un parlamentario pepecaucista ha formulado la denuncia contra los magistrados del Tribunal Constitucional. Cierto, cierto. Pero ¿quién está resolviendo esa denuncia al Tribunal Constitucional? ¿No son ustedes con sus votos que se ha dado el otro día, la semana pasada? ¿Y quién propuesto, señores, a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, 30 días de suspensión para tres parlamentarios y 10 años de inhabilitación para el otro, habiendo firmado la misma resolución, sentencia, los cuatro magistrados? ¿Qué grosería? ¡Grosería! Como no les gusta un parlamentario, lo inhabilitan. ¿Por qué no les ha gustado la ley o la sentencia contra la ley Mordaza y otras resoluciones? La ley Mordaza que tiene ahora amarrados a sus propios parlamentarios ahí en sus curules y que no los deja decidir a conciencia. No les ha gustado y le quieren arruinar la carrera a ese señor y a los otros, no, 30 días nomás. ¿Qué grosería? No tiene ni siquiera vergüenza de poner más o menos plazos de suspensión o sanción que puedan ser coherentes. Entonces, ¿de qué moralidad nos están hablando? ¿De qué ética? ¿De qué principios? Cuando le llaman a la Fiscalía, Organización Criminal, ya está sentado, bien sentadito, tranquilo, el señor Becerril. No dice nada, ya no quiere hablar, ha inmudecido de la noche a la mañana. Y le han dicho, su propio representante legal, su vocero, han dicho que están sembrando pruebas por el Ministerio Público para encauzarlos o para acusarlos a ustedes en los procesos que se le ha abierto a la señora Keiko Fujimori. Que han sembrado pruebas. Si ustedes han estado en el lugar de los hechos en los locales de Fuerza Popular, 10 parlamentarios que han sido denunciados por el fiscal. Eso es mentir, eso es. Señor, eso no solamente es mentir, es cometer delito, es cometer delito. Y a los otros los acusan de solamente mentir. Y ustedes cometen delito ahora, no hace 10 años, ni 6 años, ahora, y no pasa nada. Entonces, señores del fujimorismo, no tienen mucho que decir ahí. ¿Y el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Qué está pasando en el Consejo Nacional de Magistratura y en la Contraloría? ¿No han entrado dos personas allegadas al fujimorismo? ¿Ya trabajan ahí? La ley del nepotismo, la ley de prohibiciones, que los familiares de parlamentarios no pueden trabajar y contratar con el Estado, no les interesa un comino. No les interesa un comino. Han entrado a trabajar porque ustedes tienen ahí 70 parlamentarios y no pasa nada. Así los denuncian donde les denuncian, ustedes los salvan hasta en la Comisión de Ética, porque eso es nepotismo, contratar a familiares de parlamentarios. Y en el BCR, ¿para qué decir? Ahí está el señor Klima. Entonces, señor Presidente, el Partido de Acción Popular no ha hecho alianzas, ni ha respaldado nunca a las dictaduras. Porque la dictadura significa, señores, el incumplimiento de la ley, el incumplimiento de la Constitución, la negación de los principios, la prepotencia. No solamente la negación a Mayuya, no solamente en la Mayuya, también en la Mazúa. No hay que robarle al pueblo. Y el presidente Belaúnde decía, en el Perú, el traje, la ropa que deben usar los peruanos es el poncho, porque el poncho no tiene bolsillos. Y el presidente Paniao honrando ese principio, metió muchos del grupo de ustedes a la cárcel el año 2000, por haberle robado al pueblo. Por esa razón, señor Presidente, nosotros no vamos a apoyar la moción de censura, en mayoría, porque nosotros somos un partido democrático que apuesta por la democracia en el Perú. Muchas gracias.